Sí, un partido complicado, un partido difícil, obviamente que... Que quieran recuerdo lo de la semana pasada, que fue bastante difícil, pero bueno... Como lo dijimos desde el lunes que empezó esta semana, que dábamos vuelta a la página y empezábamos nuevamente en un partido, nuevamente en un regal directo y qué mejor que con nuestra gente, que nos apoyó en todo momento y en nuestro estadio poder dar vuelta a la página rápido y poder ganar este partido que lo necesitábamos con urgencia. La idea de nosotros es, obviamente, lo hemos dicho, tratar de mantener el cero en el arco y arriba nosotros tenemos jugadores muy desequilibrantes que en cualquier momento te pueden marcar la diferencia. Entonces, el partido pasado fue atípico, fue muy atípico, ese partido está olvidado y obviamente que hoy se vio reflejado lo que quiere Nicolás de nosotros, presión, presión tras pérdida, tratar de estar siempre en la mitad de la cancha del equipo rival, tratar de recuperar la pelota lo más arriba posible para estar mucho más cerca del arco y obviamente atrás tratar de responder de la manera que responden, obviamente, todos mis compañeros y a la vez que me toque actuar, tratar de ayudar al equipo en los momentos que se necesita. La clave es la humildad, la clave es el trabajo y que daremos en cada partido todo para poder quedarnos con los puntos que nosotros tenemos una ambición muy grande que puede llegar a un torneo internacional y cada punto, cada partido es muy importante. Yo creo que se va formando cada entrenamiento, cada partido, con errores y virtudes como en todo ámbito de cosas. Lo que quiere Nicolás, obviamente, como te lo dije antes, es un equipo que vaya al frente en cada estadio, que trate de llegar lo más rápido posible al arco rival, de recuperar la pelota lo más arriba posible y obviamente que el equipo rival también juega, entonces hay que doblegar eso, hay que tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible concentrado. En el fútbol profesional con un descuido te marcan diferencias y nos estamos puliendo. Para mí este equipo se está puliendo, se está en las incorporaciones que obviamente yo también me incluyo, que llegamos, tratamos de hacer una gran pretemporada, llevamos tres partidos del torneo, más los partidos de preparación y creo que vamos por buen camino. Es un torneo muy largo de 34 fechas, pero las primeras fechas para mí y para todos son muy importantes porque tenemos todos los rivales directos de la zona de descenso y del promedio, entonces trataremos de llegar lo mejor posible cada fin de semana para lograr esos puntos que tanto necesitamos. ¡Gracias!